Antes de presentar la segunda parte del material de la Gala de los Constructores, le cuento que lo que llevo puesto es colección de temporada de ETA, gracias como siempre a su gerente la señora Tere Medina por el asesoramiento y el arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, ambas direcciones figuran al pie de la pantalla. Segunda parte de la Gala de los Constructores. En el interior del Teatro Vera la propuesta consistió en homenajear a los constructores del Centenario y es así que cada agasajado recibió un presente, consistente en un ladrillo oriundo de la localidad de San Lorenzo, sobre una base de madera y una chapa de bronce que lo hizo sentirse parte activa de este monumento histórico nacional. En la fase artística, más de 200 personas formaron parte del espectáculo que recreó el mural de la Cúpula Corrediza, en las que están presentes las distintas disciplinas artísticas. Les ofrecemos ahora La Conquista y el Pueblo Originario Guaraní y El Chamamé, con los protagonistas de dos de los siete cuadros presentados. La Conquista y el Pueblo Originario Guaraní y El Chamamé, La Conquista y el Pueblo Originario Guaraní y El Chamamé, La Conquista y el Pueblo Originario Guaraní y El Chamamé,